Como una noticia positiva recibe la comunidad de estudiantes de nivel superior por parte del gobierno de Mauricio Aguilar, pues los estratos 1 y 2 tendrán la oportunidad del beneficio de financiación para el segundo semestre del año 2020 y el primer semestre del año 2021. Queremos darle una muy buena noticia a los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Este gobierno se compromete a financiar el pago de las matrículas para el segundo semestre de los estudiantes de estrato 1 y 2, alrededor de 6.500 estudiantes por un valor de 3.200 millones, al igual que para el primer semestre del año 2021. En un promedio de 6.500 universitarios de la población vulnerable del departamento, a través de 3.200 millones de pesos serán beneficiados con el fin de garantizar la formación profesional. Estamos trabajando precisamente en la reactivación social, en la reactivación económica de nuestro departamento y el sector educación como parte fundamental del desarrollo integral de nuestros habitantes. Queremos apoyar a toda nuestra juventud en el departamento. Y así mismo a los estudiantes de las unidades tecnológicas, a los estudiantes del Instituto Universitario de la Paz en Barranca de Hermeja, también nos comprometemos a buscar el apoyo de subsidiar el pago de sus matrículas para esta población vulnerable. Al terminar su intervención, el mandatario afirmó que la Administración Siempre Santander gestiona los recursos para beneficiar del mismo modo a estudiantes de las unidades tecnológicas de Santander y al Instituto Universitario de la Paz en Barranca de Hermeja.